¡Hola chicos! Bienvenidos a tus reseñas top. ¿Quieres saber cuáles son las mejores freidoras calidad-precio de este año? Pues quédate y suscríbete. Es importante que sepas que la lista está basada en nuestra propia opinión, investigación y comentario de los clientes. Si deseas obtener los precios actualizados de cada producto, puedes hacer clic en los enlaces de la descripción. El horno freidora de aire de la marca Sangui es una maravilla. Los compradores declaran estar a gusto con la increíble relación calidad-precio debido a su gran capacidad, calidad de construcción, variedad de opciones y funcionamiento. Es absolutamente una excelente opción de regalo para cumpleaños, día de acción de gracias y navidad. Características Freidora de aire de 7.5 litros, 1.700 watts, acabado inoxidable, temporizador de 60 minutos, temperatura de 80 a 200 grados centígrados, canasta antiadherente, apagado automático, ventajas, espaciosa. Dicha freidora tiene una capacidad de 7.5 litros. Satisface completamente las necesidades de una familia de 5 a 8 personas. A diferencia de otros modelos, su cesta cuadrada permite aprovechar mucho más el espacio que las de tipo redonda. Prepara todo en una sola sesión, ahorrando en tiempo y electricidad. Hasta un pollo de 5 o 6 libras podrá adaptarse. Múltiples opciones. Hornear, freír, deshidratar e incluso cuenta con 8 botones programables para cocinar de forma muy cómoda. Papas fritas, gambas, pizza, pollo, pescado, filete, pastel y tocino. El tiempo y temperatura también son programables. Cocción eficiente, rápida y saludable. Ya que adopta una potente tecnología de circulación de aire caliente de 360 grados que ayudará a cocinar los alimentos de manera uniforme y reducirá el aceite y la grasa hasta un 85% en comparación con las frituras tradicionales. Además, comparada a otras marcas, ofrece una mejor potencia. Material de alta calidad. Dicha freidora se ha diseñado con el mayor de los cuidados, con materiales y revestimientos 100% seguros, libre de PFOA y BPA. Totalmente certificado por la ETL y FDA. Además, el material exterior es súper resistente, construido en acero inoxidable, elegante, agradable y minimalista. Es un gran electrodoméstico que se integra en cualquier encinera de cocina. Moderno diseño de pantalla táctil. Desventajas. No incluye recetario. El siguiente modelo te encantará. La freidora de aire digital GoWise se destaca entre muchos modelos gracias a la incorporación de originales funcionalidades y súper útiles como el nuevo botón de inicio parada y su alarma integrada. Características. Capacidad de 5.8 cuartos. Potencia de salida de 1.700 vatios. Peso del producto 7.71 kilogramos. Temporizador de 30 minutos. Rango de temperatura de 180 grados Fahrenheit a 400 grados Fahrenheit en incrementos de 10 grados. Ventajas. Aspecto elegante y moderno con la incorporación de pantalla táctil avanzado. Cocina fácil. Ocho ajustes preestablecidos de cocción. Papas fritas, cerdo, pollo, filete, camarones, pastel, pescado y pizza. Funcionalidades súper útiles. Con un nuevo botón de inicio parada para cambiar el tiempo y la temperatura en medio de un ciclo de cocción. Una funcionalidad particular y casi única en el mercado de las freidoras. Otra funcionalidad increíble es la función de alarma integrada, que te recuerda agitar tus ingredientes en incrementos de 5, 10 y 15 minutos. El detalle está en revisar de forma constante el freído del alimento para voltear el mismo con el fin de distribuir la cocción de forma homogénea y obtener mejores resultados. Para esta labor cuenta con un cronómetro programable que dará aviso con una alarma. Incluye cesta desmontable equipada con un mango de tacto fresco y protector de botón para evitar el desprendimiento accidental. Incluye libro de recetas. 50 recetas específicamente elaboradas con esta freidora. Incluye un recetario muy bien editado y sumamente práctico, además de la posibilidad de descargar su aplicación gratuita en donde también se puede consultar las recetas. Desventajas. El temporizador no es de 60 minutos como muchos modelos, es de 30. Sin embargo, cuenta con muchísimas funcionalidades súper útiles que la hacen una muy buena compra, comparada a otros modelos. La freidora de aire ninja DZ201 es el primer modelo con dos cestas independientes que le permite cocinar dos alimentos de forma simultánea, tamaño XL para abastecer una familia completa. Aunque el costo es un poco elevado, vale cada peso. Características. Potencia de 1690 watts. Amplio rango de temperatura de 105 grados Fahrenheit a 450 grados Fahrenheit. Capacidad de 8 cuartos. Material de aluminio. Peso del producto 8.1 kilogramos. Ventajas. Cocción simultánea. Gracias a sus dos cestas independientes, cada zona dispone de cuatro cuartos de capacidad, canasto independiente, ventiladores ciclónicos y calentadores rápidos. Entonces, puede configurar el tiempo de cocción y la temperatura para cada canasta individualmente o simplemente copiar la configuración para que sean iguales. De cualquier manera, los alimentos terminan al mismo tiempo. Tecnología Dual Zone. Dicha característica cuenta con la función de acabado inteligente para cocinar ambos alimentos de forma simultánea y un botón Match Cook para copiar fácilmente la configuración en las zonas. Simplemente coloque la comida en cada canasta, ingrese el método de cocción y el tiempo para cada canasta. Puede elegir el acabado inteligente que sincroniza automáticamente los dos lados para que los alimentos terminen de cocinarse al mismo tiempo. Múltiples funcionalidades y programas personalizables. Air Freight, Air Broil, Rose Bake, recalentar y deshidratar. Silenciosa. Algunos compradores han quedado sorprendidos con el poco ruido del aparato. Higiénica. La canasta antiadherente contiene un filtro para que caigan los restos de aceite, grasa, líquido y sobras de la preparación. También se puede quitar para ampliar el espacio, pero es aconsejable su uso. Desventajas. Algunos puntos a considerar. Las cestas son estrechas, por lo que la superficie de cocción es más pequeña de lo esperado. Cada zona es de cuatro cuartos. Sin embargo, no todo es espacio utilizable. Se gana muchísimo en altura. La freidora de aire Tefal es uno de los modelos más vendidos en tiendas como Amazon. Es que es perfecta para familias de cuatro integrantes, construcción de calidad, magníficas funcionalidades y una excelente relación calidad-precio. Características. Capacidad de 4.2 litros. 1.400 watts. Temporizador de 60 minutos. Construcción en aluminio. Ventajas. Múltiples opciones. Podrás freír, asarros, guisar, hornear. Cuenta con tablero digital con modos preconfigurados para carne y papas fritas, pollo, pescado, cupcake, camarón, grill y pizza. E incluso podrás ajustar manualmente el tiempo y temperatura para adecuar el aparato a cualquier receta. Parado automático. Podrás retirar la canasta para verificar el estado de la comida y sin parar completamente el proceso de cocción. Incluso hacer uso de su alarma o campanita para que pita la mitad de la cocción o a los 5, 10 o 15 minutos. Espaciosa. La marca promociona este modelo como tamaño XL. Sus 4.2 litros de capacidad. Permite abastecer hasta 6 personas. Puedes meter sin problema 8 piezas de pollo o un kilo de papas a la francesa, o 6 trozos de salmón de 150 gramos. Cocción convencional. Es decir, cocina de manera uniforme. No necesitarás dar vuelta a los alimentos como sucede con otras. Temporizador de 60 minutos. Cocciones de una sola vez para cualquier platillo o alimento. No es menor mencionar que la marca Tefal es reconocida por su excelente antiadherente. Desventajas. No incluye recetario como otras freidoras en el mercado, por lo que habrá que adaptar los tiempos de cocción y temperatura que se sugiere de otras marcas o navegar por internet en busca de recetas, que también es una opción. Tampoco incorpora una canastilla para retirar los alimentos como otros modelos, aunque se compensa con más espacio. Tendrás que utilizar pinzas para retirar las piezas. La freidora Chefmar es una excelente inversión para tu cocina. Pequeño artefacto con una gran cantidad de magníficas funcionalidades para facilitar tu día a día. Características. Capacidad de 3.5 litros. Temporizador integrado de 60 minutos. Potencia de 1200 watts. Construido en plástico y acero inoxidable. Control digital de temperatura. Ventajas. Ahorro de espacio. Su tamaño compacto puede caber fácilmente en el mostrador o almacenarse en la despensa. Además, su innovadora canasta plana permite una mayor capacidad para freír deliciosos alimentos aumentando el espacio un 40%. Temporizador de 60 minutos permite cocinar de una sola vez cualquier alimento o platillo. Existen modelos con temporizadores de 30 minutos. En dichos casos, habrá que reiniciar el temporizador para completar la cocción de algunos alimentos. La freidora se apaga automáticamente con su función de apagado automático. De esta manera podrás disfrutar de la comida sin interrupciones. No más viajes a la cocina para verificar que todo esté apagado. Limpieza fácil. La canasta de la freidora es removible y se puede lavar en lavavajillas para que su comida sea muy fácil de limpiar. Fácil de usar. La interfaz digital es muy fácil de usar. Dispone de una tabla muy útil con los grados y tiempos en que puedes cocinar tus alimentos. Incluso, el hecho de que no tenga botones, la hace más sencilla. Desventajas. El revestimiento antiadherente se desgasta fácilmente. Algo pequeña para una familia numerosa. Una vez que se configura el temporizador, no puede volver a apagarlo. El siguiente modelo a analizar es una freidora de aceite. La hemos incluido en esta lista porque nos ha parecido una maravillosa opción a tener en cuenta. La Hamilton Beach Double Basket Deep Freight es realmente una bestia. Económica, práctica, resistente y calienta súper rápido. Es funcional tanto para uso doméstico o para uso profesional, para dejar de gastar tanto gas en una freidora grande. Características. Incluye tres cestas. Temporizador de 30 minutos. Temperatura ajustable hasta 375 grados Fahrenheit. Voltaje de 120 volts. Frecuencia de 60 hertz. Pesa 8 libras. Capacidad en volumen 12 tazas. Construida en acero inoxidable. Ventajas. Versátil. Dispone de tres canastos. Un canasto amplio para pedazos grandes de pollo y carne y por el otro lado dos canastas más pequeñas para freír alimentos diversos al mismo tiempo. Su temporizador incluido te permite ajustar el tiempo a cada alimento que desees preparar. Óptimos resultados. Los usuarios que han comprado esta freidora admiten haber obtenido frituras sin exceso de grasa, cocciones perfectas e uniformes, y de una sola vez. La freidora indica el máximo de aceite a colocar. Segura. Incluye tapa para evitar salpicaduras de aceite. Incluso se apagará de forma automática cuando tu comida esté lista. Esto te evitará accidentes y descuidos. El mango también es resistente al calor. Gracias a su filtro de aire, no tendrás que preocuparte de los malos olores. Parecerá que no hubieras cocinado. Manija frontal para mayor comodidad. Compacta. Dicha máquina se puede acomodar en cualquier espacio. Es muy fácil de limpiar. Se desmonta la resistencia del contenedor de aceite para poder lavar bien. Después de usarla, podrás lavarla de manera fácil, ya que sus piezas son desmontables y la dejarás lista para elaborar tus próximas recetas. Desventajas. Algunas inquietudes que han tenido los usuarios. El cable de conexión es algo corto. La batería no se puede reemplazar de una manera amigable para el cliente.